este es un conversado con Frankie. Pastor, quiero, sí, quiero agradecerle, pastor, por decir que sí a esta invitación de un conversado con Frankie. El motivo es conversar con usted, como es el nombre, hablar con usted, saberle usted en todas las cosas que usted ha hecho, queremos en este tiempo que da Instagram de hablar con usted. Así que le agradezco por la invitación y bienvenido sea a un conversado con Frankie. Gracias, gracias, Frankie. De verdad que sí, un placer para mí. Sabes que tenemos años conociéndonos y nuestra amistad es de años, así que me siento muy, muy feliz de poder compartir contigo este tiempo. Gracias, gracias, pastor. Señores, hoy tenemos a un gran amigo, un gran hermano, así mismo como él lo menciona. Tenemos varios años conociéndonos, creo que ya va por los quince, por los dieciséis años y realmente el pastor ha sido una bendición. Yo sé que toda la persona que ha tenido la oportunidad, aunque sea de saludarle al pastor, decirle a Dios te bendiga, sabe la calidad, la calidad, la calidad que es el pastor Ramírez. Mi hermano, eh, tenemos tiempo que no nos veíamos desde el dos mil dieciocho en el jubileo artístico, creo que fue la última vez que pudimos ver y vernos y conversar. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda esta esta pandemia? ¿Cómo, cómo ha pasado todo este proceso de toque de queda? ¿De qué haces tu casa? ¿Cómo ha pasado todo esto? Bueno, esto es algo histórico para el mundo. Esto ha sido algo que ha cambiado el patrón de conducta de mucha gente. Este tiempo ha sido fructífero para muchos, ha sido desastroso para otros, ha sido muy lamentable y muy triste para unos porque han perdido seres queridos. Pero entiendo que para la familia también como un reencuentro, como un tiempo para que la gente se fijara muchas cosas que principalmente los hombres que no paraban en la casa, quizá los detallitos en la casa que había que corregir como cosas que son elementales, pero por el poco tiempo de estar en el hogar no se daban cuenta que hacían falta. Y esto ha permitido que mucha gente asumiera compromisos que no habían asumido por años y permitió también que la gente se uniera más, tuvieran devocionales como familia, tuvieran tiempo para compartir. Así que yo creo que para los que aman a Dios todas las cosas le ayuda bien. Así es, así es. Señores, estamos hablando con un ícono de la música cristiana dominicana. Yo digo que para hablar de rap cristiano dominicano hay que mencionar a Luperón Ramírez y el que no lo menciona está en pecado. Hay que hablar de este gran ser humano. Cuando hablamos de evangelismo hay que hablarle a Luperón Ramírez. Si hablamos de iglesias hay que hablar. Señores, Luperón Ramírez es una, yo digo que es una pieza importante realmente que se le ha entregado y gracias a Dios que nació aquí en este país llamado República Dominicana. No, no, gracias, gracias, gracias. Sí, sí, mi hermano. Pastor, ¿qué tiempo usted tiene haciendo música cristiana? Bueno, inicié en el en el dos mil, hicimos nuestra primera producción musical, llegaría a la cima, y ese fue el año donde nosotros como banda pudimos grabar un disco, aunque tenía unos años ya sirviendo a las iglesias, ministrando, pero nunca habíamos tenido oportunidad de grabar un algo, y Dios me dio este privilegio de hacer. Así que para nosotros fue una 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 experiencia maravillosa, porque mucha gente importante se unieron a este proyecto, de músicos de muchos niveles, se sumaron a este proyecto musical, que para mí fue una experiencia inolvidable, hablar como Luis Marcilla, como ingeniero de sonido, que tiene muchísimos grámenes, por su calidad de ingeniero, sumarse a este proyecto para realizarlo, fue para nosotros una experiencia favorable, una experiencia buena. y vimos el respaldo de Dios, porque el disco, el disco, aparte de que el Señor estaba en el asunto, seleccionó las canciones, yo creo que fue de mucha bendición para mucha gente, hoy en día se escucha la música, y sigue la gente todavía invitándome a sus iglesias, a cantar la etapa, y a cantar las mismas canciones, que más de 20 años realizamos. Esas canciones, pastor, marcaron nuestra vida, han sido de mucha bendición, y sigue siendo de mucha bendición para nuestra vida. Yo recuerdo, pastor, no bien la fecha, pero usted mismo, el año 2000, que inició su carrera, entiendo entonces, que en el 2001 o 2002, usted visitó un colegio, por aquí, por el cacique Independencia, no sé si le puede llegar eso a memoria, creo que también estuvo redimido, no sé si usted recuerda ese momento, pero sí yo le recuerdo, usted cantó en el recreo, estuvo redimido, había un bajista, usted tiene una guitarra eléctrica, me parece que sí, no recuerdo si había algún baterista, creo que había uno que estaba tocando la conga, o sea que estamos hablando de que realmente de ese tiempo, de ese tiempo aquí presente, el pastor Luperón sigue haciendo música, y nos sigue bendiciendo con lo que Dios le ha puesto en sus manos, que es la música. También el pastor, pastor, ¿usted estudió música? ¿Usted fue algo nato, innato suyo, o usted fue a una escuela a estudiar música? Realmente, la iglesia es que forma, a mí me formó, por ejemplo, la iglesia es que uno, la mayoría de los músicos son formados, y a un músico que son, que tocan secularmente, la iglesia como que los forma, y ahí fueron realmente mis principios musicales, ahí en la iglesia, ahí es que nace todo. Desde ahí, ahí es parte todo. Sí, así es. Sí, así es. Sí, conozco muchos músicos que no son cristianos ya, pero sí se formaron, se formaron en la iglesia, o sea, la iglesia también es, han formado muchos músicos, que lo vemos ahora mismo, tocando música secular, y también algunos que se han partado y siguen con la música secular. Pastor, ¿cuántas producciones grabadas usted tiene? Dos producciones musicales. Por ejemplo, yo hace dos años, realizamos el segundo álbum, eso ha sido una bendición, este disco nuevo. Para mí ha sido una nueva experiencia, porque las cosas han cambiado, los métodos de distribución, los métodos de producción, todo ya ha cambiado, no era como antes, así que esto es una nueva etapa, un nuevo comienzo. Y para mí, para mí, para mí, esto es una experiencia totalmente distinta a lo que nosotros vivimos en el 2000. Con otra mentalidad, con otro gusto musical, con jóvenes que nunca han escuchado nuestra música, con jóvenes que se han levantado, imagínate, dos décadas después, son generaciones que se levantan, que desconocen nuestra música. Entonces, hay que hacer un trabajo, como quien dice, nuevo desde cero. Pero yo quería preguntarte algo a ti, Pastor, ¿en qué estás tú con la música? Dime a mí. No, varón. Porque yo no he mirado música. Tengo recientemente, hace un mes y algo, subí un video a YouTube de un tema que se llama El Ministerio, en el cual yo hablo desde el comienzo de la música hasta lo que yo he vivido actualmente. Toda esa travesía, sí, toda esa travesía que yo he pasado, la gente que he conocido y que me ha ayudado, la gente que dicen que deje eso, que errame de Dios. Entonces, todo eso yo lo puse en esa canción. Le invito también a que busque El Ministerio de Franco. Pastor, don Perón Ramírez, ¿con cuáles cantantes usted ha tenido colaboraciones, dominicanos e internacionalmente? Tú sabes que nosotros nada más tuvimos, como te dije, un álbum. Duramos 18 años para grabar el segundo álbum. Bueno, yo simplemente he hecho con Ibelice Hegel, he hecho History, también con Anni Cid. Tuve la oportunidad de, con Ariel Kelly, estamos haciendo un tema. También con Redimidos. Fue nuestra primera experiencia. Han sido pocos los cantantes que yo he tenido participación con Nueva Ley, he hecho con 9-11, con varios ministerios. Son como algunos 10 ministerios. Yo he hecho colaboración y he estado participando con ellos en producción musical. Algunos 10 ministerios. Ok. Pastor, usted hizo un relasamiento en el 2018, de su segunda producción. Pero hubo un stop de Luperón Ramírez, musicalmente hablando. Que la gente, y Luperón, ¿qué sucedió, Pastor, en ese proceso, de ese stop? Bueno, yo empecé a pastorear, y en el año que empecé a pastorear, nos dimos cuenta que era muy difícil tener los dos ministerios activos. Por ejemplo, lo que es el pastorado, que sigue mucho, tener mucho tiempo de dedicación a eso. Esto nos sacó un poco de la música, pero no era que no cantábamos, no era que no hacíamos música en nuestra congregación, sino que a medida de presentaciones, conciertos, quizás salidas internacionales. Pero nosotros fuimos, no le dimos, porque nos dedicamos más tiempo al pastorado, a las carmas, a abrir nuevas congregaciones, a abrir nuevos campos de trabajo, nuevas iglesias. Y por eso, duramos tanto tiempo sin grabar un disco. Esa fue realmente la razón por la cual no continuamos en el serio musical. Usted ahora mismo está en Pantoja pastoreando, en los in Pantoja, perdón, Pantoja, correctamente, sí. He pasado varias veces por Pantoja y la iglesia la veo muy bonita, muy bien, muy acondicionada, así que invito a toda esa gente de por ahí de Pantoja que visite la iglesia Elojín Pantoja. Esa calle principal, ¿cuál es el nombre? Es la Avenida La Isabela. Estamos específicamente en el residencial Villas de Pantoja. Ahí está la congregación, una congregación que ama al Señor. Él tiene una adoración dinámica para todo el público. Creemos en la familia, creemos en ese vínculo y creemos que Dios está haciendo cosas grandes en Pantoja. Estamos orando por una Pantoja libre de corrupción, de criminalidad. Estamos orando por Pantoja para que sea un lugar de paz, de armonía. Y que sobre todo el conocimiento de Dios esté en los corazones de la iglesia. Por eso estamos orando y estamos trabajando. Les saluda mi hermano y su hermano Darwin Sánchez. Saluda el Pastor Luperón. Ay, 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 ay. Yo te bendiga, Darwin. Yo te bendiga, hermano Darwin. Pastor, usted estuvo un tiempo en Elohim Central, pastoreando. Háblame un poco de esa experiencia ahí y qué tiempo usted duró en Elohim Central. Bueno, a raíz de que muere la pastora, nosotros iniciamos la obra de Pantoja. Y era yo pastora allá en La Calpa. A raíz de que muere Marina de Cesar, que era la pastora general. Nosotros venimos a pastorear aquí a la central. Aquí duramos unos, no sé, 10, 12 años pastoreando. Entonces fuimos a Estados Unidos, levantamos una obra allá, duramos dos años allá y regresamos nuevamente. Y estamos aquí en Pantoja, pastoreando. Y para mí ha sido un nuevo comienzo. Para mí Pantoja es un lugar muy amado, un lugar donde yo amo ese lugar. Pero la iglesia que nosotros tuvimos en la iglesia central es que es una iglesia de muchas memorias. Es donde nace todo. La iglesia central es como el lugar de nuestra historia, de donde falten todas nuestras iglesias. Es un lugar histórico. Es un lugar que para nosotros tiene entre marques, que es muy sentimental, porque ahí iniciamos una marquesina. Ahí fuimos los pioneros en ver crecer esta iglesia, ver desarrollarse, construirla. Ahí tuvimos experiencia inútil. Mira, hace algunos, como en el 2017 más o menos, por ahí, 2016, había una actividad que estuvo Vladimir Santos en el Oji Central predicando y otros raperos más. Y al finalizar, la botella se paró fuera de la iglesia y dijo, aquí inició todo. Todo lo que estamos viendo de rap inició aquí. Aquí yo duré mis días de ayuno, aquí yo duré mis días de silicio. Eso, Bioti, cuando estaba un poco gordo. No, sí, porque ya está fin. Bioti nos habló de eso. Entrar ahora a un tema que para mí es de mucha importancia, que es azotea. Yo sé que para usted, cuando mencionan azotea, el evento azotea le trae muchos recuerdos. Yo fui público por algunas tres o cuatro ocasiones de azotea, sí, varón, y en plan central, en plan central. Y la verdad que, aunque yo no fui parte de lo que son los cantantes, yo fui marcado con eso. Que yo sé que los cantantes, los que participaron, los que ministraron en esos eventos, sí marcaron, sí hicieron un impacto bien grande en su vida. Yo, como público, sí fui impactado. Y después, más adelante, creo que ya en el tercero, en el cuarto, azotea que fui, ya conocí a varias gente allá, cantantes. Pastor, su experiencia de azotea. ¿Cuándo inicia azotea? ¿Cómo el pastor Luperón menciona, vamos a poner azotea a esta actividad? ¿Cómo surge eso de azotea? Bueno, todo nace a raíz de una necesidad. Nosotros teníamos que grabar un disco, y este disco te llevaba mucho dinero. La música tropical te llevaba mucho dinero. Entonces, a raíz de esa necesidad, fuimos donde Edgar Winter, y pedimos asesoría, porque era el que nos asesoraba publicitariamente. Y le dije, yo quiero hacer un concierto en Plaza Central, y quiero que tú me hagas el diseño, y que me diga el nombre, ¿cómo es que se va a llamar? Le dice, en el concierto se va a llamar azotea. Un concierto de arriba. Y yo, wow, me gustó. Entonces, quedó todo plasmado, salió de él, el nombre de azotea, un concierto de arriba. Entonces, esa fue nuestra primera experiencia, y a raíz de esta experiencia que nosotros tuvimos en azotea, que, bueno, a la primera media hora, ya todos los cintillos que habíamos comprado, tenían acabado, compramos cuatro mil cintillos, y todos se habían, a la media hora ya no quedaban. Fue un éxito total. Más de cinco mil personas se reunieron en Unicentro Plaza, y es tan tan que ese lugar no nos lo volvieron a prestar jamás, porque tembló, el cimiento se sacudió. Eran tantas personas que asistieron al concierto, que estremecieron esos cimientos, y era peligroso. Cuando Ariel Kelly mandaba a brincar a la gente, o Redimido mandaba a brincar a la gente, esa azotea se estremecía. Entonces, eso era muy peligroso para los directores de la plaza. Así que tuvimos que cambiar de Unicentro Plaza, fuimos a Plaza Central, a la azotea de Plaza Central, y ahí comenzamos a hacer los próximos conciertos. Yo creo que hicimos los conciertos en Unicentro Plaza, pero los demás conciertos los hicimos en Plaza Central. Quiero agradecer a la hermana Miriam. Miriam fue quien nos consiguió los contactos de la pastora Miriam, de Unicentro Plaza. Y tuvieron muchas personas involucradas que Dios la usó para que nosotros pudiéramos hacer ese evento. Y algo muy, muy, muy hermoso. Lo que experimentamos y lo que vivimos en eso. Y sobre todo, sobre todo, eran conciertos de fe. Los conciertos de fe es que tú haces un montaje de más de 700 mil pesos en ese tiempo. Estamos hablando del 2000. Por fe. Para que vaya la gente y poder nosotros cubrir los costos del evento. Que realmente el equipo que estaba trabajando era un equipo de fe. Un equipo que veía que iba a sufrir Dios el dinero. Y lo más lindo es que siempre llovía. Ah, sí. Siempre llovía. Y eso era una presión que se sumaba. Así que... ¿Cuántos cantantes? Sí, sí, verdad. Una experiencia demasiado grande. Como le dije, yo quedé impactado. Y todos los que participaron públicamente, o sea, los públicos también yo sé que fueron impactados. ¿Con cuántos ministros, cantantes, habitualmente participaban en este concierto? ¿Es que participaron? Sí, o sea que 10, 20. ¿Qué cantidad mayormente era que usted invitaba a esta actividad? Bueno, alrededor de 7, 8 participantes. Ese era el promedio, 7, 8 participantes. Habían algunos que no salían en el afiche. Siempre ponían en el afiche algunas 6 personas, pero siempre cantaban 2 o 3 personas más que se le abrían espacio para que cantaran. Pero realmente esa era la cantidad que cantaban en esos conciertos. Yo como público, yo sé que mucho también del público, el cantante que estábamos esperando siempre era Redimido y Ariel Kelly. Cuando salía Redimido o Ariel Kelly, eso se caía abajo, realmente. Y recuerdo en una azotea, recuerdo en una azotea, que Ariel Kelly llegó en una de las grúas que se estaban usando ahí. Y descendió en esa grúa. ¡Guau! Eso fue algo realmente tremendo. Pastor, ¿qué usted pensó, Pastor, en ese momento? Que usted vio a Ariel Kelly descendiendo de esa grúa. Bueno, eso fue un trabajo de Tony Gómez. Tony Gómez fue el que produjo ese año azotea. Siempre era Jesús Villanueva, Montes Frías produjeron. Varios productores hacían. Pero ese año, Tony Gómez fue el productor del evento. Y él hizo... Eso a mí hasta me sorprendió. Yo veo subiendo esa grúa. ¿Qué va a pasar con esta grúa? No, que Ariel Kelly iba a bajar de esa grúa. Yo, bueno. Eso es algo que realmente impactó a todo el que estaba ahí. Así es. No, eso llegó abajo. Todo el mundo... Llegó a Ariel. Nadie. Todavía yo no he visto un artista o un rapero cristiano hacer esa entrada. Lo hizo Ariel Kelly. De verdad que fue... Pastor, ¿qué tiempo entonces duró azotea realizándose? Ocho años. Ocho años. Entonces, ¿qué sucedió, Pastor Ramírez? Que hoy no tenemos azotea. ¿Qué ocurrió, Pastor? Queremos saber eso. Sinceramente, yo no quiero echarle la culpa a... A mis colegas pastores. Porque eso sería... Pero realmente sentimos una... Como una apatía en medio de nuestros pastores. Un evento que era un concepto popular. Pero muchos de los pastores comenzaron a hacer eventos paralelos. Eventos el mismo día. Comenzaron a hacer actividades. Y tocaban. Entonces, mucho de decirle a sus miembros. Que no asistieran. Que no vayan a azotear. Y cada vez que yo veía ese accionar de nuestros mismos colegas. Intente que uno ama. Intente que uno siempre nos respaldó. Siempre nos apoyó. Entonces, ahora, estos mismos pastores. Decirle a sus miembros. Que no hagamos un evento de jóvenes. No hagamos un concierto. Háganme. Entonces, eso... Yo no iba a entrar en esa dinámica de polémica. Por ejemplo, yo no iba a entrar en ese... A mí no me gusta la confrontación. Ni los pleitos. Ni nada de eso. Ni la competencia. Entonces, yo entendí que ya era tiempo de que azotea parara. La gente seguía pidiendo azotea. Pero yo entendía que esos mismos pastores. Que le decían a sus miembros. Que no vayan. Salían. Alentos en inglés. Las personas que cantaban. Y me llamaban. Pero mira, yo quiero que ellos canten en azotea. Y le decía yo con mis pastores. Ustedes son las personas que han hecho que el concierto no se dé. Porque si ustedes hacen actividades paralelas. Y azoteen un escenario para que mucha gente pueda presentar su talento. Que pueda presentar su ministerio. Si contamos esa bendición. Entonces, ¿cómo se levanta un ministerio que tú quieres proyectar? No va a tener una plataforma o un lugar donde exhibir. Entonces, ahí empezó ese malestar. Y yo entendí que ya no era el tiempo de que azotea hiciera. Para no entrar en esa polémica con nuestros colegas y con nuestros partidos. Y usted no ha pensado en volver a hacer azotea o alguna actividad similar a lo que fue azotea. Bueno, ya los tiempos han cambiado. Las cosas son totalmente distintas ahora. Ahora, lamentablemente, hay mucha gente que me han dicho, vamos a hacer azoteas. Yo me río porque las cosas han cambiado. Ya los tiempos no es lo mismo que años atrás. Por ejemplo, años atrás era muy innovador lo que era la música urbana. Era algo como fresco, algo nuevo. Ahora mismo, ahí, ahí, todo está paralizado en cuanto a concierto se refiere. Ya la gente como que está haciendo congreso, se están haciendo actividades en ese sentido. Hay algunos ministerios que hacen eventos grandes, que hacen actividad, como el niño ronciano. La iglesia de Yogi también hace eventos así, pero son selectivos en conciertos así, escasos. Pero las cosas, ahora mismo, como está la situación, hay que reflexionar y meditar sobre eso. Porque las cosas realmente cambiaron. Ya hacer, concentrar gente, cómo está esta situación, eso hay que analizarlo muy bien. Pastor, le tengo una pregunta, yo diría delicada a usted. Ajá. Diría delicada. En estos días, se hizo un video viral de un pastor que es amigo suyo, llamado Marco Yaroide. La cual, la gente, unos han dicho que esto está bien, otros no lo han visto bien. Su visión, su perspectiva sobre este video que realizó Pastor Yaroide. Bueno, Marco Yaroide es una persona que ha realizado por los medios, la gente, los habitantes secundarios. Siempre ha tenido ese asentamiento. Y no sé, Marcos es especial, Marcos pienso, la cosa que hace Marcos, como que le luce. A mí no me luce hacer ese baile ahí. No sé, pero a él, no sé, pero yo respeto la opinión de la gente, respeto, pero yo no lo haría. Bueno, yo a mi persona, no, no creo que, ni con mi música no bailaría. Ni con mi música, no sé, no creo que, a mí, a mí, a mí, por mi forma de ser, y yo creo que mi esposa también, no entraría en eso. Pero yo a Marcos Yaroide lo respeto mucho, respeto a su misterio, él colaboró con nosotros por muchos años en mi identidad. Colaboró en mi disco nuevo, en mi disco físico, en las doce. Nosotros tenemos una amistad y, sobre todo, Marcos, el que conoce a Marcos Yaroide, conoce a su esposa, son gente que es más que diga lo contrario, son gente que son reales, que no están jugando, y que hacen pastor o tan jugando, no, ellos son, ellos son ellos. Así que, eso, eso, a ellos le luces. Pastor, el encuentro entre Redimido y Luperón, ¿cómo se hace ese encuentro? ¿Cómo se conocen Redimido y Luperón? Bueno, cuando llega Willy, a nuestra iglesia, Willy González, él llega a través de nueva ley, es David Contreras. David Contreras es que se lo gana para Cristo. Entonces, David le predica, cuando él trabajaba en el supermercado, que ahí se lo gana para el Señor. Y a raíz de eso, David Contreras, le invita a nuestra tendrera. Y ese fue el momento en que yo lo conocí. Él había tenido una experiencia donde se había dado una sobredosis. Y había tenido un encuentro con la muerte. Entonces, a raíz de ese encuentro con la muerte, el mío que muestra el Señor, a través de David Contreras, hay quien lo predica. Entonces, todo, todo, ahí porque lo conocí, en nuestra congregación, porque lo encontramos, nueva ley. ¿Y con Ariel Kelly, cómo también, cómo fue ese, cómo lo conoció, cómo hizo ese encuentro con... Bueno, Ariel Kelly, lo conocí, recién convertido, porque D.C. Willy lo lleva a la casa disquera, cuando nosotros poniábamos parte, que era Boruto Music. Nosotros éramos parte de Boruto Music. Entonces, nosotros trabajábamos como disquera. Y ahí, yo creo que un nuevo creyente, recién convertido, D.C. Willy lo lleva, se lo presenta a mi hermano Elías, para que le hicieran una producción musical. Entonces, yo, yo nunca estuve de acuerdo que se le hiciera ese disco a Ariel, quizás porque era nuevo creyente. Ariel Kelly no tenía mucho tiempo, yo creo que tenía poco tiempo en el Evangelio, acabado de pisar el final, quizás le va a pisar. Yo entendía que no era el tiempo para hacer un disco a Ariel Kelly. Y, y por eso yo tuve mucha, consentía mucho a Ariel. Yo era, yo como Ariel era ñoño, ¿por qué? Porque yo entendía que había que proteger, con la propia Ariel había que proteger a los muchachos. Y había muchas cosas que yo trataba de ayudarlo, aconsejarlo, trataba de, 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 de ser como un estudiante, para él. Mucha gente lo atacaba, eh, porque está, cometió mucho mejor en algún momento, está, y luego, pero yo traté siempre de, de cuidar ese corazón, cuidar esa, esa persona de ayer, porque sabía que tenía, de más, cuidadosamente. Ayer es un, de algo que, hay que quitarse en su sombrero, de un hombre talentoso, con mucha unción, con mucha presencia de Dios. Eso, eso había que proteger. Así es, así es. Que, y que Ariel, que él y Redimido en estos días, también han tenido unos videos, hay virales que se han hecho, oramos para que todo, todo vaya bien, todo vaya en paz, entre esos dos hermanos nuestros. Pastor Luperón Ramírez, en estos tiempos, musicalmente, ¿qué nos trae Luperón, para bendecir nuestra vida? Bueno, nosotros estamos proyectando, un ministerio urbano, nuevo, que se llama Light, él es, mi hijo, su abuela quería que fuera, un macro suite, pero él decidió ser urbano, irse por la Lidia albana, entonces, nosotros estamos, orientados, a, a proyectar, y a, a impulsar, a, a este ministerio, que, que Dios nos ha dado, porque, eh, a mí me lo dio, como un regalo, y, y tiene mucho talento, mañana estrenamos un nuevo video, musical, un history que tiene, con Jay Suárez, eh, un video, que se hicieron, eh, que hicieron, con, con, con grandes actores, esto fue algo, tremendo, ese video, hace que, ganar, todo el contenido de la cabeza, así que, mañana se le desprende, eh, en la cuenta de Jay Suárez, a través de este video, eh, este tipo, con el video, que bien, que bien, sí, he visto, vi un video, por ahí de él, sí, también veo que, él se conectó también, aquí, un saludo para él, para su hijo, que Dios bendiga, y que, no, hay que estar hablando, la música es así, hay que, hay que, trabajar, porque, imagínate, yo tengo tiempo, trabajando con la música, y aún, eh, tanto tiempo, y sigo trabajando, con mi, con mi música, así que, pastor, estos live, que yo hago, yo hago la obra, que, eh, nos permite, Instagram, realizar la obra, yo, yo sé que, hay muchas cosas más, todavía, que debemos de aprender, pero, en los pocos minutos, que nos quedan, nos, me gustaría, y nos gustaría, a todos, que están conectados, que nos hablaría, del Ministerio de Entidad, cómo surge, cómo se forma, eh, hablan un poco, acerca del Ministerio de Entidad, que es un ministerio, evangelístico, que, yo sé que, he escuchado, de Vladimir Santos, es mi hermano, del alma, Vladimir Santos, que siempre, siempre me habla, del Ministerio de Entidad, háblame un poco, sobre, el Ministerio de Entidad. Bueno, el Ministerio de Entidad, fue, un, un, como decía, un ministerio, para la redundancia, de que, se tienen muchos ministerios, para hacer un trabajo, evangelístico, de, eh, eso causó, una revolución, porque era un ministerio, altamente, tan, imposible, esos ministerios, cada vez que salían, tocaban, cantaban, revolucionaban, los lugares donde llegaban, por ejemplo, esa suma, de tantos ministerios, poderosos, así que, esa actividad, de los lunes, era impactante, es tan tal, que llegaban a un lugar, y, y, realmente, tenían que hacer, hacerlo otro día, eran, tanto, la gente, que se convertía, que recibían, señores, eran muchas, alemanes, pero, para este punto, mucha gente, colaboró, José Báez, con una pieza clave, José Báez, en el momento, que, la gente, cobraba, 15 mil pesos, por su dinero, él no cobraba, damos costos, entonces, tuvieron mucha gente, colaboraron, la pastora, con él, llevaba a toda, la congregación, para la gente, que se convertía, anotar los nombres, darle seguimiento, orar por ellos, sus hijos, sus hijos, de gente, de pastores, sus hijos, y también a la visión, eso hizo, del ministerio, de la integridad, un ministerio, para su tiempo, para su época, un ministerio, el impacto, donde ella, es como que decía, escuchar, al padrino, predicar, escuchar, a Potencia, predicar, escuchar, a Ley de C, predicar, escuchar, a Bien, a Redimido, escuchar a Rony, predicar, a Luis Coma, y como Dios, usaba a Chiqui, yo usaba a Chiqui, de una manera especial, a Chiqui, y luego, a JG, a mucha gente, Dios usó, eso, 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 el cielo, participaba, a Bálsame, participó, participó, en la ley, participó, en el que se sumaron, alto, y, por eso te digo, que eso, no solamente era, un evento, un grano, sino que, también, personas que no estaban, muy chiqui, malas, y eso, hizo, que se han, asiliado, cada vez, que me junto, con, con la botella, cuando viene, desde Nueva York, o con Vladimir, que es con el que más, yo me he juntado, y hemos hablado, y él nos menciona, esa, esa historia, yo como que, yo lamento, realmente, no, no vivir, también, esa experiencia, que vivieron todos, ustedes, en ese tiempo, de identidad, en ese tiempo, de azotea, y yo como que, lamento eso, como que, yo me he frustrado, con eso, pastor, yo me he sentido frustrado, porque, por la historia, que Vladimir cuenta, realmente, una historia, increíble, como la música, cuando, en la iglesia, era el diablo, si cantaba, y como, poco a poco, se entiende, y, y ha tenido, haya tenido, un efecto, muy positivo, lo que, hemos estado haciendo, con el rap, y, realmente, ustedes, como dije, una pieza clave, de que, este ministerio, ya, muchos, andan fuera del país, es gracias a usted, y yo también, le agradezco, personalmente, no fui parte, del ministerio de identidad, no canté en azotea, pero, me siento, representado, por usted, yo, yo me siento, como que, yo soy su hijo, bueno, yo le digo a su papá, amén, en azotea, pero, le agradezco, por, tomarle su tiempo, para, conversar conmigo, sé que, este tiempo, es muy poco, para, hablar tantas cosas, que usted tiene que contarnos, de toda esa vivencia, de toda, esa ocurrencia, que, que vivieron ustedes, en ese tiempo, así que, pastor, lamento decirle, que, ya, quedan minutos, solamente, para finalizar, este, este conversatorio, me gustaría, ya, que al final, usted, diga sus, redes sociales, y también, una palabra, ya, para despedir, amado pastor. Bueno, quiero decirte, Franklin, que no, no, no te sientas como, con esa nostalgia, de que no viviste eso, tú puedes iniciar, una nueva historia, así como tú, invitaste a un grupo, amiglístico, allá en la independencia, comienzas a hacer, tú, esa actividad evangelística, comienzas a hacer, un ministerio, revolucionario, ¿por qué? Porque, tiene pasión, en tu corazón, tiene pasión, por las almas, y que nada, tú puedes, hacer una nueva historia, por este conversatorio, contigo, a toda la gente, que se ha unido, muchísimas gracias, por estar con nosotros, a Franklin Quesada, a Marlene Luna, a, a tanta gente, que veo ahí conectada, que Dios me le bendiga, le quiero mucho, gracias Franklin, por la oportunidad, por el sentido, a su amiga, su experiencia, quiero, mandar un saludo, a mi, mi esposa, a, ya tú sabes, que gracias, por escucharme, jajajaja, que Dios te bendiga, amén, amén, pastor, igual, bendigo su familia, en el nombre de Jesús, mañana, mañana veremos, el video entonces, de su hijo, Light, en su cuenta, así que, seguimos para adelante, hermano, esto es hasta que Cristo, venga, mi hermano, sí, amén, amén, así que, el video mañana, de Diego, es el estreno, es el estreno mundial, así que será un video, espectacular, eh, nadie puede perderse, esta vez, así que, mañana, así que, mucha bendición, gracias, Frankie, por esta oportunidad, amén, pastor, señor, esto es todo por hoy, por este conversado, con Frankie, estuvimos hablando, con el líder, con el pastor, músico, Luperón Ramírez, mi hermano, gracias, 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 por, eh, este conversado, y por lo que aprendimos, con usted, así que, mi gente, seguimos, este sábado, a mi hermano, Vladimir Santos, también le vamos a hacer su conversado, así que, todo el mundo activo, activo, mi hermano, bendiciones. Dios te bendiga, Frankie.